Estoy visitando Jujuy por una invitación de Franja Morada en ocasión del centenario de la reforma universitaria y una charla organizada que no va a ser solo sobre inflación, sino una mirada un poco más grande de qué es lo que le pasa a la economía argentina, por qué le cuesta crecer, por qué algunos problemas los arrastra hace tanto tiempo y cómo se pueden solucionar. ¿Por qué le cuesta crecer? Pues, es para la charla, pero... Nosotros tenemos un Estado que te cobra muchos impuestos, pero cada vez te da menos cosas. De hecho, tenemos un Estado que gasta tres veces más por cada argentino que hace 25 años. Y si yo le pregunto al que está mirando, al que está escuchando, si recibe tres veces más seguridad, salud, educación, infraestructura, acceso a la vivienda, justicia que hace 25 años, nadie va a decir que sí. Y lo que hay que enfocar como clase política y una discusión como sociedad es qué cosas el Estado tiene que hacer que ha dejado de hacer, porque el Estado argentino fue el mejor Estado de Latinoamérica hasta la década de 60, y qué cosas está haciendo que no debería. Entonces, ¿coincide con algunos economistas que aseguran que Argentina es un país inviable por la voracidad fiscal? No, no creo que Argentina sea un país inviable. Argentina es un país extraordinario, eso es lo que creo, y que los argentinos tenemos que convocarnos a discutir algunas cuestiones que van a destrabar el potencial que Argentina tiene de otra manera. Con respecto a la inflación, mucha gente se queja por eso. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, pero es parte de la charla que voy a dar, porque son respuestas más complejas que algo muy breve. El contexto político, hoy se habla tanto de quién va a acompañar a Mauricio Macri en el 2019, ¿usted qué piensa? Yo vine a dar una charla en el contexto de la reforma universitaria, sobre la economía, la verdad que andaba especulando con lo que iba a pasar dentro de dos años, cuando la gente todavía siente el aumento de las tarifas, una economía que le cuesta traccionar, los problemas heredados de la administración anterior, me parece que nos tenemos que abocar como clase política a discutir aquellas cosas que resuelven los problemas. Desde el macrismo se asegura que la economía es gradualismo, ¿cómo se le puede explicar a la gente esto? Porque se dice mucho que es gradualismo, que es progresismo, que de a poco vamos a ir mejorando. ¿Esto se va a dar? Bueno, yo voy a presentar una visión distinta a eso ahora en la charla. Yo creo que hay algunas dicotomías en las que entramos los argentinos y queremos ser proteccionistas o queremos incorporarnos al mundo, o somos gradualistas o somos shocks, que no son verdaderas dicotomías, que hay otros caminos. ¿En qué aspecto debe mejorar estos dos años el gobierno? Yo creo que la discusión es cómo abordamos las cuestiones de manera más integral de ordenar a la Argentina entre todos. Cuando alguien, en lugar de dar una discusión más amplia con otros sectores políticos que están dispuestos a colaborar, no convoca, las cosas son más difíciles.